Y acá retomamos amigos la calle que va hacia san luis lerradura y la costa del sol acá es una zona en pleno desarrollo comercial donde se están reactivando algunas notificaciones pero en este caso amigos vamos a mostrarles una casa que tiene doble propósito como así pues esta casa tiene la opción de poder tener su propio local comercial y su propia residencia la idea original de esta propiedad en venta está enfocada a quienes quieran retornar al país y tener un negocio propio así que está diseñada para aquellos hermanos salvadoreños que quieran tener comercio en su propia casa así que amigos estén pendientes con más detalles acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador a su costado izquierdo y derecho de su pantalla están dos plantas de generación de energía solar a este costado como ustedes pueden ver está una y al costado derecho de su pantalla está la otra bueno para ello también quiero comentarles que pronto van a construir en esta zona un supermercado y una gasolinera así que la plusvalía de la zona va a incrementar gracias a la ley de excepción y toda la gestión que está haciendo el gobierno esta zona amigos hace unos meses atrás no tenía la plusvalía o el reconocimiento de la atracción de aquellos que quisieran invertir pero ahora las cosas han cambiado enormemente y ahora usted puede invertir sin ningún peligro acá en esta área como ustedes pueden ver hay diversas notificaciones que ya se están reactivando y eso va a generar que la plusvalía en la zona sea aún mejor ya para llegar observe el muro verde que está acá al terminar aquí al costado derecho vamos a ingresar sobre esta calle que ya la alcaldía tiene planes de pavimentar la eso significa que la infraestructura vial en esta zona va a estar aún mejor también decirles amigos que en esta zona yo ya tuve la oportunidad de vender algunas que otras propiedades sin embargo cabe destacar que cuando vine la primera vez ahora a esta nueva visita visita las cosas han cambiado drásticamente a mejorar por ejemplo una de las cosas que se tenía en abandono es este centro comercial este pequeño centro comercial estaba en abandono y ahora ya comenzó a reactivarse también se cuenta con el sistema de transporte público la ruta 138 que va de san salvador hacia el pedregal observe bien amigo y amiga que este centro comercial meses atrás estaba en total abandono y ahora poco a poco están comenzando a alquilar los locales nuevamente pero esto es porque ya la zona ya no hay ningún peligro para aquellos emprendedores que sean extorsionados preste atención en algo que le estoy mostrando estas champitas que usted está viendo acá no son digamos gente desubicada ni nada de desubicada ni nada de eso sino que son ventas que van a ser reubicadas más adelante así que acá le da usted la bienvenida a la colonia a la colonia santa isabel es una residencial que no se pudo seguir expandiendo debido a que anteriormente esta zona fue afectada por la delincuencia y que hoy repentinamente ha tenido una reactivación comercial así que la alcaldía ha tomado a bien en reubicarlos a todos estos vendedores en un futuro en un lugar en una plaza comercial para que se vea todo más limpio y ordenado estamos a punto de llegar a la propiedad en venta y está posicionado en un lugar muy propio para que usted pueda poner ya sea una farmacia una pupusaría o otro tipo de negocio que usted desee acá por ejemplo ya la tienda que está acá enfrente es una tienda fuerte usted puede tener otra alternativa y la casa en venta es esta que le estoy con mostrando en estos momentos así que vamos a hacer la pausa y seguimos acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador estamos acá en residencial santa isabel en la zona conocida como el pedregal en el departamento de la paz en esta oportunidad te presento una propiedad con doble propósito a la derecha tú puedes tener la parte de negocio y a la izquierda tú puedes tener la oportunidad de vivir ya la casa está equipada con su sistema de cisterna como ustedes pueden ver en la en la fachada al costado izquierdo ya aparece la cisterna para garantizar que siempre va a haber agua una de las cosas que vamos a recalcar que estamos a 150 metros de la carretera principal que ésta conduce hacia la derecha está la costa del sol la playa los blancos está las hojas y muchas otras playas turísticas de acá de la zona costera cerca del aeropuerto internacional del salvador luego si tú te vas hacia la izquierda vas a encontrar ya la conexión de la carretera litoral que te va a llevar hacia zacatecoluca usulután san miguel hacia la zona oriental del país así que estamos enfocando el oriente a donde nace el sol para que usted se ubique y acá al poniente sería la parte donde se oculta el sol entonces estamos hablando en términos que está esta casa en dirección hacia el norte estamos hablando que ella está viendo de norte a sur así que con esta descripción amigos comenzamos esta oportunidad de invertir acá en el salvador bueno uno de los detalles que podemos ver es que las condiciones de la calle están muy buenas tenemos un patio donde usted puede observar lo tienen con un buen mantenimiento tanto a ambos costados de la propiedad que está en venta quiere saber el precio pues en estos momentos se los voy a dar el precio es de 89 mil dólares poco negociable ojo 89 mil por las dos propiedades porque son dos títulos de escrituras que hay en esta propiedad tanto lado izquierdo es una y al lado derecho es otra si le interesa seguir viendo esta propiedad pues siga conmigo a continuación vamos a describirles todos los detalles que tiene esta propiedad para comenzar es una propiedad de esquina cuyas dimensiones de frente tenemos 10 metros de ancho por 17 metros de fondo acá a un costado tenemos una entrada peatonal o conocido como pasaje vamos a comenzar a ver este esta parte y vemos acá la parte del techo como usted puede ver toda la casa ha sido remodelada así que vamos a mencionarles otros detalles como por ejemplo esta parte que estoy señalando la mitad de este jardín le pertenece a la propiedad o sea que usted puede tener también en este lado una zona verde todo esto acá la mitad le pertenece a esta propiedad para que usted pueda sembrar también algunas plantas decorativas si usted las prefiere otro de los detalles que si usted quisiera en su momento puede también tener una digamos un acceso al pasaje si usted quiere en un futuro abrir una puerta lo pudiera hacer pero esas son cosas de criterio ya a nivel personal nosotros solamente le estamos dando las opciones para que usted tenga una idea de cómo puede personalizar su inversión continuamos con el vídeo podemos observar acá las ventanas tipo francesas que están colocadas al costado izquierdo al costado poniente como podemos observar hay una dos tres cuatro ventanas que le dan iluminó la iluminación natural y ventilación así que sigamos por acá y tenemos esta pequeña barda que protege las plantas decorativas que han sembrado también se cuenta con estas gradas de acceso a la propiedad como usted quisiera hacerlo puede también si usted gusta tener acá su casa para aquellos que quieran retornar al país y tener su propio negocio esta opción está ideal para aquellos que quieran retornar y tener su casa y su negocio al mismo tiempo pero si usted en un momento dado no le interesa la parte de la casa usted fácilmente puede vender después la parte de la casa y quedar solamente con el local eso es cuestión de decisión de cada quien como lo quiera hacer pero lo ideal que se ha planteado en esta oportunidad es que usted se venga a vivir a el salvador y tener una opción de tener su propio negocio así que todo esto como usted puede ver en el vídeo anterior cómo llegar a esta casa nosotros ya le indicamos cómo está todo esto todo esto es un área comercial pero lo más presentable ahorita es esto que usted está viendo en pantalla así que vamos a comenzar a describirle la parte del local que estamos hablando que tiene 5 metros de ancho por 17 de fondo cuenta con una cortina como ustedes pueden observar todo está nuevo está recién remodelado tenemos esta grada de acceso y el área más que todo para descarga de mercadería sigamos por acá y tenemos acá la parte de el local el espacio suficiente para que usted pueda tener sus productos y al fondo tener una bodega les voy a explicar algunos detalles para que usted tenga la idea de cómo está este local para comenzar amigos tenemos esta área de acá donde tiene su propio circuito de energía eléctrica donde usted va a poder disponer de colocar en un futuro las conexiones de electricidad de tomas que sean necesarios ya que por el momento sólo se cuenta con uno a la entrada y al final de la propiedad entonces algunas de las recomendaciones que yo le pudiera dar a usted amigo y amiga que tendría que tener más conexiones en ambos lados de este local comercial se cuenta con lo que es la parte del encilado se puede ver que está nuevo y con lámparas ahorradoras de energía ya con led ustedes pueden observar que es digamos un solo cajón acá si en un futuro quisiera usted pudiera también instalar su área de servicios estamos hablando los servicios sanitarios pudieran ir aquí al fondo y pudiera también hacer digamos una un pequeño una pequeña pared para separarla como una bodega son algunas cosas que usted pudiera hacer si usted se queda con esta propiedad ya que usted puede contar con la opción en un futuro de dejar esta propiedad alquilada alquilada a terceras personas hay suficiente espacio como usted puede observar son 5 metros de ancho por 17 de largo bueno esto es con respecto al área comercial el área de alquiler también para comentarles amigos esta propiedad tiene acceso a través de esta puerta a la casa y de un solo usted va a poder tener acceso al baño pero amigos en esta oportunidad vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar acá y nos vamos a ir de nuevo hacia el lado de afuera y en el siguiente clip de vídeo le vamos a dar a conocer la casa y también donde está ubicada a través de nuestro drone así que ya sabe si estás aún interesado en adquirir esta propiedad puedes llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla y el precio obviamente es poco negociable la ubicación está acá en la descripción de este vídeo y se cuenta con un balúo así que ya tenemos precio de referencia según balúo que es muy importante respaldarse así que si estás interesado puedes seguir viendo el siguiente clip que aparecerá en la siguiente pantalla final que te dejamos acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador así que si te dejamos acá en la descripción de este vídeo